Natalia Hurtado Natalia Hurtado Natalia Hurtado Natalia Hurtado puede controlar mi vida, si me pides que camine, camine, si me pides que algo cambie, yo cambiaré, si me pides que te bese, quizás no lo haré, ahí no te va, te comeré a besitos nada más. Natalia Urtano, que linda estrella. Y en tu mirada, ternura y lluvia de amor, prisionera, a ti te tiene, y sin salida. Vamos a recordar algo de Vallenato, Ramón de Marilio, por ahí también. Ángel González, desde México con nosotros. Quisiera que fueras la reina de mi realidad. Gracias a toda la gente maravillosa que se acoplen con nosotros. Muchas gracias a todos. Más tu alma te grita anormentada, que quiere volar, yo también tengo el alma destrozada. Vallenaterra, de corazón, eh. Y el corazón dolido, por falta del cariño que tú me puedes brindar. Y a ver, hay algo que no me gusta cuando empiece la música, la música vallenata. Hay algo que yo noto siempre. Y le tengo que decir, lastimosamente, cuando yo toco vallenata todo el mundo se va, yo no sé por qué. Pero siempre que toco vallenata, ponele que hace rato éramos casi dos mil quinientos. Y ahora somos casi dos mil, no vayas. O sea que eso significa que no hay muchos vallenateros, ¿o qué pasa? Tienen que compartir. Si se ve de algún amigo que le gusta la música vallenata. Tienen que compartir y etiquetarle a algún amigo vallenatero por ahí de repente. Yo le pongo toda la energía positiva, al igual que le pongo la cachaca también. Así que bueno, ustedes me van a ayudar a compartir. Etiquetenle a ese amigo vallenatero. Etiquetarle, pues. Jorge dice que quiere escucharle a los orgullosos, ya pasamos por ahí, ¿eh? Fíjense en ese detalle, de verdad, ¿eh? Fíjense un poco de más, ¿eh? O la gente solamente quiere escuchar cachaca. Tú no eres la culpable de que yo te quiera tanto, y tú no me quieras. A mí me encanta el vallenato, me encanta. ¿Quién decides que aquí solo y en silencio muera de pena? Tú no eres la culpable de haberme aferrado tanto, aún imposible. No es tu culpa que yo viva los segundos y los días, con el alma y mil pedazos. Ay, de ese muero el corazón. Porque he luchado por ganar y ha sido en vano. A ver si estamos vallenateros todavía. Y se derrete con el calor de tus manos. Barquito desde Mercado de Abasto. El culpable soy yo, mi amor, porque tú. Laura y Mariana, como las calleras. Saludos para Alfredo a toda la gente de Luque que están presentes también. Gracias, ¿eh? Yo recuerdo que el día en que nos conocimos. Vamos, Galo. Vamos, Galo. La historia. Y este es con nosotros, ¿eh? De nuestro gran amor. Sentimiento y amor para ustedes. Si el tiempo podrá borrar las huellas que quedaron grabadas. Aquí en mi corazón. Puede la distancia ser causa de olvido. Pero en nuestro amor ha sido la excepción. Puede ser que un día la nieve de los años. Le marchiten los pétalos a mi flor. Pero yo la amaré siempre, aunque distinta. Para mí ella es toda mi gran ilusión. Aunque el tiempo sea de invierno o de verano. De primera vez se viste en nuestro amor. ¡Qué sentimiento! No quiero que los nuevos amores se crucen por mi camino. ¡Ustedes! Yo te quiero, mi amor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué sentimiento! ¡Pedro! ¡Muriel! ¡Muriel! Intenté sembrar amor en tu corazón pero no pude porque todo aquel que anduvo en él antes que yo lo endureció como a la tierra a lo largo. ¡Ahora sí se acuerdan de esto! Pero yo... Tienes que escuchar tierra mala dice por ahí. Hijo soy y de él aprendí que todo lo puedo vencer con el amor, con la paciencia y con la fe. Estoy seguro que en el fondo tú eres buena y así seguiré regando mis semillas. Y las aves del cielo espantaré para que no las rebaten y en su pico mi esperanza se lleve. Con mi llanto a diario regaré para que no las rebaten y en su pico a poco te la ablandas. Están con nosotros también. Y cuando en ella me brota la semilla, alegre sonreiré, no sonreiré. Llamándote, llamándome, un paraíso brotará y un malentiel de amores logrará que nuevamente tengas fe y creerás. En mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Ahí está. Para los que querían escuchar esta canción, mejor dicho. Este es el sentimiento para ustedes. Y este es el sentimiento con chiches y pedro muriel. Esta tierra mala para todos ustedes. Esto es para Moncho, ya la que está ahí. Para qué desear tus besos si tus labios no quieren. A nuestro amigo Ramón Cuco, que está ahí también. ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? Guillermo Villano, vamos arriba. ¿Por qué fijar la esperanza en algo que ella muere? Saludos para Miki González, Lorentín. Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris. Darío González. Siempre semillas de amor en tu alma. Saludos para Vidal y a toda la gente de Alejandro Cork que están presentes ahí también. La cuide con ilusión, rodeándolas de cariño. Natalia López, desde el Matipo de Amor. Y a alguien sembró una pasión que acabó los... Federico Cardoso. Es que dice la caja negra por ahí. Pero recogí dolor porque nacieron espíritus. César Velázquez, en Ciudad del Este también. Quise cultivar un amor y me he quedado solo. Saludos para Miki González. Vamos a enfrentarla. Creo que sembré en tierra mala, aún no supe sembrar. Pero creo que sembré bien Dios me lo enseñó. Alfredo Mendoza. Vamos a enfrentar con toda la gente por allí. Entonces eres tierra mala porque no nació. En ti. El amor que yo soñé nunca apareció. En ti. Hoy traigo cuatro rosas. Y nos traemos juntos porque se le doy. Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad. Llenas de verdades. Porque el hombre cuando es noble se arrepiente. Te quiero con las fuerzas que no tengo. Y por nada de este mundo yo te pierdo. Pero no voy a arriesgar todo por nada. El amor sincero. El masajero. El amor que vale. Por el de la calle. Por andar de loco. Yo casi te pierdo. Pero me arrepiento. Voy a conquistarte. Vamos Blanca Fernández. Por eso traigo cuatro rosas de mis manos. Perdona por cada tristeza que te causas. Vamos a bailar por aquí a Hernández. Perdona por ocultar de cosas que eran importantes. Angie Quiñones también. Muchas gracias. Escucha a mi novio. Perdona. Yo no quería entender que no podía olvidar. Ever Villalba. Toda la gente de Villarrica que están ahí. Perdona haberte pedido que no quiéramos un tiempo. Nuestro amigo Alfredo Aquino también presente. Perdona mi locura más grande. Solo a ti te quiero. Solo a ti, solo a ti. Te verán de la mano de este hombre enamorado. Solo a ti, solo a ti. Quiero serte fiel hasta con el... Mucho llamo, muchas gracias. Solo a ti. Y compartió también la transmisión. Solo a ti, solo a ti. Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno. Solo a ti, mi amor. Por. Porcito. Desde México estamos presentes. Dice por acá nuestro amigo Darío. Ahí está Darío López. Desde México, muchas gracias. Andrea Díaz. Número uno de Carly. Dice muchas gracias. Desde Sao Paulo que está presente también. Quiero saber su ubicación. Yo quiero saber por dónde están por ahí de repente. Hoy se permite bailar, ¿verdad? Hoy es sábado, hoy es sábado. Elio Gamarra desde Jaguazo también. Muchas gracias. Mi Dred Villalba desde Chile. Ahí me van diciendo Román desde María Auxiliadora. Está con nosotros. Hoy buscando un corazón que en el verano se perdió. Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió. Sentimiento. Sigo el rastro desolado de un amor desesperado que no dijo adiós. Es más, me dijo vendría con el alba y no volvió. Desapareció. De pena murió y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose. Y no le importó buscar de un raro alguna curación para que no muriera de amor. Desde la playa de Villa, Florida. Saludos para Rando. De pena murió y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose. Y no le importó buscar doctor o alguna curación para que no muriera de amor. Y lo busqué. De pena murió y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma desangrándose. Para toda esa gente enamorada hoy. Saludos para Sandra que estén en la encarnación. Esta canción. Se lo quiero dedicar a toda la gente enamorada. Carlos Ocampos. Justo presente, muchas gracias. Kilómetro 7 de Ciudad Nueva. A la gente de San Rafael que está con nosotras también por ahí. Vamos arriba. Tantos recuerdos desde aquí que dice Melly. Miria desde Campo 9 nos acompaña también. Oscar desde Tokio, Japón. Aquí está pidiendo algo de los cachiporros desde Formosa. Luis. ¿Te acordás de esta música? Que te amo, quiero confesarte. No es un sueño diferente de hoy. Desde que te conocí la vida, se ha vuelto una sonrisa. Se ha vuelto un sueño lindo. Amor. Eres aire que mi se respira. Eres a quien yo juré esperarle un día en la vida. Y al fin te encontré. Quiero que sepas, corazón, que no pasa un segundo sin pensar. Sámenos para la rodilla. Que no te doy las horas. Ahí con corazóncito y todo. Los días sin ti son una eternidad. Amor. Quiero que sepas tú, mi amor, que voy de madrugada a ver tu casa. No sé, pero yo puedo conformarme con solo saber que ahí adentro estás. Entonces canto mis besos por ti. No sé si sea tu mirar de niña o es tu risa, no lo sé, tal vez. El caso es que por pensar el mundo ya no pira sin tu voluntad. Te amo, si el amor cuando se vive así, te alimenta a ti en el alma. Es posible lo imposible, en la vida todo cambia. Es posible lo imposible, en la vida todo cambia. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Este es el timidio! ¡Y de corazón! Saludos para nuestro abogado de Argentina de Parque de Sicil. Ahí están los amigos de Salto. ¡Rruén por ahí también! El sentimiento de Julián para Rosana y Valentín. El bloque de cortavenas de sentimiento para todos ustedes. ¿Qué les parece? Está bien, mi amor, no te molesto más. Si se acabó, qué importa, más no te voy a rodar. Eso es lo que yo siempre te digo, cada vez que terminas conmigo. Me vuelvo pura bulla y en vez de olvidarte, te amo. ¿Qué hago para alzar el vuelo, para aceptar que terminamos? Anduviera lejos si yo fuera un amo de paz. ¿Qué culpo tengo yo que sea, tu pájaro y tú seas mi amor? Quiero salir volando y de ti no tengo alas. Quiero salir volando y tú me amanzas en tus alas. Quiero salir volando, pobre pájaro, sin alas. Tengo que buscar otro amor, tengo que buscar otra ilusión. Quiero volar, quiero escapar, quiero salir volando y de ti no tengo alas. Los vallenateros, amantes de la música, de Colombia, queremos agradecerles que aquí estamos cerrando este bloque de música vallenata también con todos ustedes. Gracias a toda la gente maravillosa que se acoplaron por aquí con nosotros también. Como siempre le pedimos a que nos dejen un like, un me gusta aquí en la página. Cardio Vino, perdón, chicas, aquí, eh, se pueden poner a seguir también. Ahí activan la campanita de la notificación. Para que le pueda llegar la notificación cuando la fiesta empieza a ser ustedes, ya saben, ya saben ya no. ¡Ay hombre! ¡Ja! ¡Claudia, Patricia, Manzana! Con cariño, Rossi quiere escuchar algo de Mandingo, dice por aquí, Carlos González también, muchas gracias. Quiero marcharme de aquí, para no seguir sufriendo así. Yo quiero marcharme bien lejos, donde nunca más vuelva a verte. Me han cansado tus desprecios, me aburrió tus desastres. Y aunque me muera por dentro, no me ganará el dolor, no me puede el dolor, no me gana el dolor. Vamos arriba a toda la gente de Franco que están con nosotros. Hice el ciego ante tu burla, pero hoy me he decidido. Me han cansado tus desprecios y hoy me marcho de tu vida. Ojalá que en un mañana encuentres otro que te haga muy feliz, feliz. He llorado por amarte, soy un hombre y reconozco. No me da pena decir lo que sentí a acabar mi vida. Esa noche que te fuiste, las estrellas no brillaron para mí. No, 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 no Doctor Alain Cárcao, que sentimiento Álvaro Frisona y su consentido Jesús Leonardo Alguien está pidiendo algo de música, música retiro también Alguito por lo menos dice Llevamos dos horas ya, ¿verdad? Quieres echarme al olvido, terminar con nuestra unión Tantas veces he llorado, para verte tan feliz Pero todo ha ido acabando, ya yo me cansé de ti Me cansé ya de ti, me cansé ya de ti Siempre con tu indiferencia me brindaste mil desprecios Como si no te importara que mi vida se acabara Como si tuvieras otro a quien brindarle tus caricias Sino a mí, ay, ay, dediqué toda mi vida a creerte No imaginas que he llorado en mi silencio Y que extraño tus caricias De tu vida es lo que quieras, de aguantarte Me he cansado y ya no puedo más Me voy No quiero seguir llorando No quiero seguir sufriendo